Gracias a nuestros patrocinadores especiales que son los siguientes Municipalidad de Patún, Tivo, porque Tivo siempre está contigo Librería Descartes, Cablevisión, Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer y Asociación Cultural y Deportiva Amistad de Patún, Chivo Terango Así que, adelante con buena música, esto, gracias a Mike Dizotec de Patún, Chivo Terango Gracias a todos Gracias a todos